¡Sáquen a todo el mundo de sus casas, cabrón! ¿Qué cree que está haciendo, Quiñones? Malverde y sus bandoleros se están escondiendo en el pueblo. ¡Lárgate! ¡Secundilo! ¡Secundilo, por favor! ¡Secundilo! ¿Qué pasó? ¡Vino Malverde y revivió al viejo! ¿Qué? ¡Es un milagro! Nos vamos a ir a la capital. Allá te va a atender un especialista y, si no, el propio Jesús lo puede hacer. ¿Cómo se atreven a atraparme así? Y esto ya no lo voy a permitir. ¿Me escucharon? ¡Me escucharon! El coronel Luna dio órdenes de que sus hombres regresen. Parecer Malverde resucitó al indio. Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Necesito tu ayuda, Celia. ¿Cómo que me ayudo? ¿Estás loco? ¡Pobrecito! ¿Pero qué le ha pasado? ¿Está bien usted? A ver, está sangrando. Jesús, esto está muy mal. Nos van a pillar si nos quedamos aquí los tres. Pues tiene que salir bien. Tengo que decirte algo. Jesús, es como mi padre. No puedo hacer otra cosa. Necesito que nos ayudes. A ver, Hermenio, está viniendo cada dos por tres aquí. ¡Me tiene encerrada! Pues no tenía otra opción. Tienes que ayudarme, Celia. Sin importar lo que ella te diga, no quiero a la señora dando vueltas por la casa y mucho menos traseando en el pueblo. Sí, patrón. ¡Azario! ¿Qué lo estoy diciendo? El perro de mi marido me tiene aquí enterrada. Dime, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Te lo advierto! ¿Qué pasa? Llegó tu marido y quiere que lo atiendas. Jesús, escúchame, mírame. No podéis esconderos aquí. No hay ningún lugar. ¿No lo estás viendo? Os tenéis que ir de aquí. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto. ¿Qué? Tu esposo no quiere que veas a él. Pues te vas a encerrar para él. Losa. Que nadie nos moleste. Sí, patrón. Va a ser peor esto, te lo juro. No sabes lo que es capaz de este hombre. ¡Azario! ¡Azario! ¡Azario, que en sí se abre la puerta! Bueno, ¿no me querías encerrada? Pues ya estoy encerrada para ti y para todo el mundo. ¡Abre o va a ser peor, Natalia! Herminio, ¿tú crees que me merezco esto? No, ¿verdad que no? ¿Sabes qué? Últimamente no sé qué me está pasando, pero... Tengo el deseo de cumplir todas tus órdenes. ¿No me querías encerrada? Pues te aguantas. Aquí voy a estar. ¡Así que no toques más! Hijo, serénate. Tú y yo ya lo platicamos, ¿recuerdas? Yo quise prevenir que te sintieras así. Sé que... Sé que estás frustr... No te pegues, por favor. ¡No te pegues, Segundino! Sé que estás frustrada, pero también sé que te puedes controlar. Estás agotado, Segundino. Piensa, piensa hasta qué punto quieres que todos estemos contra ti. Eso no es verdad. No lo es. Yo te quiero. Respira. Tú ruedas. Ahí está. Ahí está. Tengo que informarle al general Villa de lo que está pasando aquí. Y yo me tengo que ir hoy mismo del pueblo. El coronel Luna me dio hasta hoy para marcharme. ¿Y tú no vas a ir con tu novia? Yo la veo cada vez más... ¿Más qué? Enamorada. Enamorada, madre. Préstame tu libreta esa. Tengo que mandarle una nota al general Villa para informarle de todo. Quiero que tú se la lleves. Es increíble. Si antes Eleuterio y Herminio eran unos desgraciados, ahora con el rango de rurales apoyados por la presidencia, esto se va a poner peor. Sí, mi amor. Se puede poner bien peligroso para todos. Vamos a tener que enfrentarnos a ellos de una manera diferente. Pero si a ellos les achacan ya muchos muertos. Nazario, ¿no pueden seguir así, aquí, jugando al escondite? No, mi amor. Nunca lo hemos hecho. Y no estamos jugando, tranquila. Y me lo dice un condenado. Si Eleuterio o su gente te ven, te van a disparar sin pensarlo. No, porque no estamos solos. La gran mayoría del pueblo está de nuestro lado. Y pues mucha gente nos apoya. Eso yo lo sé, Nazario. Pero ellos tienen el poder, no ustedes. Yo sé, mi amor. Pero todo va a estar bien. No puede ser que estando el pueblo cerrado, esta gente no aparezca. Pues, Valverde tiene la habilidad de desaparecer, coronel. Usted ya lo comprobó. Y bueno, también, pues, el apoyo de toda la gente que tiene aquí en San Blas. No debe haber salido del pueblo. Tendremos que ir buscando casa por casa. Va a tocar. Proceda con eso, Gamboa. Chancy, hasta se gana la recompensa. No, hombre, que ojalá. Nada me ayudaría más que salir de varias deudas que tengo, coronel, pero la verdad es que a mí me parece que estamos fuera de la vacinica. La presa siempre acaba por caer en la trampa. Es cuestión de tesón y paciencia. Tesón. Coronel, a sus órdenes, ¿se sabe algo de Valverde? El jefe de los indios supuestamente estaba muerto. Y él lo revivió. ¿Se lo llevó? Solo falta que le haga una procesión. Matías, llevo muy poco de conocerte y no sé qué tanto podría traicionar a mi hermano. Nadie está hablando de traicionar a tu hermano. Yo voy muy en serio contigo, amor mío. Dímelo otra vez. No, amor mío. Jamás te haré daño. Todo lo contrario, solo te voy a complacer y deleitar. Bueno, entonces dime qué quieres que haga. Pídeme lo que quieras. Por ahora nada. ¿Cómo? ¿Nada? Bueno, solamente no le digas a nadie y menos a tu hermano que Valverde estuvo aquí escondido. ¿Lo prometes? ¿Vas a ver si no abres? ¿Eh? ¿Vas a ver si no abres? ¡Abre! 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 ¡No sé que tienes acabeceado la maldita puerta! ¡Abre! ¡O abres o tiro la puerta! Jesús, tengo que abrir. Dime qué hago. No hay otra salida. La ventana. Por la ventana esa se puede ir a la habitación del lado. Lo malo es que el agente del Euterio siempre está ahí, vigilando. Ayúdame, consólame. ¡Abre! ¡Abre! ¡No te vas a fumar! ¡Abre! No voy a resucitar. Tengo un poco de... Déjame entrar. ¿Qué hago? Déjame entrar. ¿Pero cómo lo voy a dejar entrar? Bájate. Píndetelo. Sí. Y llévatelo. Te prometo que ya les va a haber. Después nos salimos y nos saldremos en otra habitación. ¿De acuerdo? Suerte. Si a la cuenta de a tres no has abierto la puerta, va a ser peor para ti. ¿Eh? ¡Una! ¡Abre! 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 Hermenio, por favor. Baja eso. Perdón. Perdón, Hermenio. Perdón se va a implorar a la iglesia. Ay, pero tú no vas a poner un pie ahí. Eras una mujer del demonio. ¿Pero qué estabas pensando? Marino. Escúchame. Es que no sé estar sola. Eso es lo que pasa. Y menos enterrada aquí. ¿Tú me entiendes? Podemos salir de aquí. Podemos salir a la calle. Tengo hambre. Ya que si tienes arte para sacarme de quicio Yo lo único que quiero es que tengamos la fiesta en paz Yo también, te lo juro Es que ni para juramentos sirves Eres necia, caprichosa Cariño, no sé lo que me está pasando Es por todo lo que está pasando en el pueblo No me estás viendo Estoy muerta de miedo, mira Temblando Tengo mucha calor, ¿podemos salir? Si sirve un coñac Ven, yo te lo sirvo Vamos, ¿qué más quieres? Tranquilo, todo va a estar bien ¿Qué? No pasa nada Vamos, vamos Ya está Yo intenté que todo funcionara Me contuve, me tranquilicé Lucrecia me humilló Lucrecia me traicionó, lo único que hizo fue burlarse de mí Eso ya lo hablamos Tú sabías que Lucrecia no estaba interesada en ti Yo creí que lo habías entendido Entre ustedes dos no hay nada No, claro que lo había Había por lo menos hasta que el maestrito ese se atravesó entre los dos Hijo, mira bien lo que estás diciendo Para empezar, te estás preparando para cura No eres un hombre libre ¡No hay, si estoy, si estoy! Escucha, estás en el seminario Sigues atendiendo al padre Hilario Estás trabajando para la iglesia Pero aunque no fuera así No puedes agreder a ninguna mujer Ni hacer la tuya Aunque sea Lucrecia o cualquier otro tipo de mujer No lo sé Estás bien, yo lo sé Está medio loco Está medio loco Está medio loco No sé Está loco Escúndino Tú estás en contra mía Tú te estás poniendo a favor de ellos Siempre he sido así porque tú me odias Tú siempre me has odiado Y tú también Tú me odias, papá ¡Suéltalo! ¡No me odias! ¡Avita! ¡Avita! Papá, ¿qué te va a hacer? Papá ¡Secúndino! ¡Traí un vaso de agua, secúndino, por favor! Papá, alza los brazos Respira, estás loca ¿Estás loca? ¿Pero tardaste mucho? O sea, hay que sacarnos al demonio del cuerpo, ¿no? No puedes estar más hermosa Pues bésame ya Voy por más agua, papá No, 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 hijo Espera Poco antes de que tú llegaras Supimos lo que le pasó a lo mismo ¿Tuviste algo que ver con eso, hijo? ¿Por qué tendría algo que ver con eso? Se resbaló por las escaleras Eso fue todo Ya déjenme en paz, ¿sí? Haz lo que te digo, secúndino Vamos a la capital para que te vea un médico Yo no necesito ver a ningún médico No estoy loco No estoy enfermo Yo lo sé, yo lo sé Cálmate Solo acepta que hablamos de eso No estás loco No lo estás Pero tampoco estás bien, secúndino Déjanos ayudarte Porque a todos nos importas Espérate Esto ya no se puede detener Es una urgencia de los dos Estoy sintiendo amor, Inés Y siento que tú también Pero hay algo que tengo que decirte ¿Qué pasó? No soy hombre ¿Te castraron? No La verdad es que... ¿Qué? Que soy mujer Inés, Inés ¿Qué pasa? ¡Inés, Inés! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ja!